Pensando seriamente en lo ocurrido No pude controlar la situación Y no el enojo luego llegaron los gritos Y las ofensas tuvieron invitación No pienso justificar mis errores De la vergüenza todo lo que sucedió Que no supimos controlar las emociones Lamentablemente todo terminó en adiós Perdóname No quise lastimar tus sentimientos No quise ser el culpable de esto Que me arrebata tu cariño mujer Perdóname Tan solo fue el enojo del momento Dijimos tonterías, amor, lo siento Perdóname Perdóname, mujer Somos Chuponentes De Chihuahua No pienso justificar mis errores De la vergüenza todo lo que sucedió Que no supimos controlar las emociones Lamentablemente Lamentablemente Todo terminó en adiós Perdóname Perdóname No quise lastimar tus sentimientos No quise ser el culpable de esto Que me arrebata tu cariño mujer Perdóname Tan solo fue el enojo del momento Dijimos tonterías, amor, lo siento Perdóname Perdóname, mujer Perdóname Perdóname No quise lastimar tus sentimientos No quise lastimar aktiv ель Es de